La Astronomía de la Ciencia La Astronomía de la Ciencia La Astronomía de la Investigación Sino también de una parte muy esencial Que es la educación en astronomía Y es por eso que llegamos a estos espacios Donde hay estudiantes de básica y de media Porque de aquí van a salir los futuros O futuras ingenieras, ¿no es cierto? Que pueden trabajar en un observatorio O que pueden estudiar ciencias planetarias Geofísica, astronomía, química y biología Siento que es una gran oportunidad Para todas las estudiantes y los estudiantes Donde pueden acceder A tener una información Basada en estudios Mucho conocimiento Experiencia y a la vez Les permite tener una mirada Hacia el futuro Es una motivación tremenda La gran voluntad de la experta que vino a exponer Porque comparte cercana a los estudiantes Y a los estudiantes Así que es súper bueno Hice muchas preguntas en sí ¿Cómo cuáles? Como que si las estrellas Si eran muy grandes explotaban Como que ¿Cómo fue la creación de los aros que rodean Saturno? Voy aprendiendo poco a poco Pero aprendo Y más sobre la astronomía Porque me gusta Me pareció bastante interesante Logro resolver hartas dudas que tenía Sobre la creación de los planetas Y cosas que a mí me interesan Lo personal bastante En la astronomía Así que esto Me interesó harto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!